hola amigos como están este es un vídeo también muy corto amigos nuestro amigo de somos full pesca amigos nuestro amigo jerry nos está enviando un pequeño obsequio unos señuelos de parte de la tienda somos full pesca de camana y también es una tienda que tiene online así que puede hacer envíos a cualquier parte del perú amigos los fish in little tiger es este señuelo pequeño similar al fulcrum de dúo nos está enviando unas 555 muestras de diferentes colores los cinco del mismo del mismo modelo este es un color sardina observen de puntitos negros lomo celeste panza naranja y color sardina costados plateados yo considero siempre que un señor que tiene los costados plateados por más que el lomo o la panza sean de otro color este plateado hace que en el nado llame la atención entonces siempre un color sardina o de costados plateados va a ser muy efectivos amigos si tiene el sistema de vías internos puede controlar ahí los señuelos pesa 31 gramos amigos es sinking pequeño muy pequeño ya está demostrado que este tipo de señuelos amigos da capturas de lenguado y de corvina particularmente yo he trabajado con un tipo como este de acá un tipo pejerrey y me ha dado capturas de lenguado me ha dado bastantes capturas de lenguado en tagna aquí en arequipa miren este este sardinita rosadito lomo rosado costados con puntitos y una pancita naranjita así es otro colorcito letal este es otro color este es un sardinita también pero de lomo celeste cabeza rosada panza naranja sólo que los costados empieza a tener este este burbujeo si a diferencia del primer sardina que vieron el costado es medio medio rayado y los lomos son casi similares sólo que éste tiene cabeza rosada este no las pancitas son similares panza naranjas si el costado es lo que lo hace diferente si éste son este es un burbujeo burbujeo un costado burbujeante bien este es un color caramelito lomo cafecito con puntitos con manchitas tipo truchita no ya también quisiera probarlos en la bonita saber si nos dan algunas truchas también se presta por el tamaño el color el costado es un costado también en burbujitas en puntitos puntitos hay que destellan y su panza es rosada ya no es naranja como las otras y no es rosada o funciona ese es el cuarto y por último el quinto color los cinco son del mismo del mismo modelo amigos este tipo de señuelos así pequeños al reservar 31 gramos amigos alcanzan buenas distancias largas distancias y tienen un nado frenético de colita también puedes jugar tipo y lo dejas hundir y lo levantas lo dejas hundir y lo levantas así yo tenía varias capturas de lenguados amigos lo dejaba hundir lo levantaba dejaba hundir lo levantaba el detalle es que con recogidas muy lentas no tiene un nado errático con normalmente con recogidas lentas viene de costadito entonces está diseñado para zonas correntosas y las zonas correntosas va a ser que el mismo señuelo tenga su nado frenético o cuando le das un tirones y lo y te detienes las tirones te detienes ahí es cuando nada y se detiene nada y se detiene entonces es un señuelo muy versátil se presta para diferentes escenarios para diferentes recogidas amigos sí y este es el último color un color tipo pejerrey lomo verde costados payasitos y panza blanca este es el señuelo que yo he estado utilizando tiempo y me ha dado bastantes capturas amigos entonces ahora lo estamos renovando gracias a somos full pesca la tienda amigos la tienda de nuestro amigo jerry jara de camana cualquier cosa amigos el link de la tienda estamos dejando en la descripción del vídeo cualquier consulta cualquier pregunta lo puedo hacer directamente a él hace envíos a cualquier parte del perú y amigos no sólo tiene este modelo tiene un montón de modelos así todos novedosos y efectivos él prueba todos todos los señuelos que él tiene los prueba y los muestra también en su canal de youtube somos full pesca y vamos a dejar el enlace amigos para que vean no sólo este modelo sino el resto de modelos que él tiene y también en sus vídeos podrán ver los señuelos que han tenido resultados porque ellos han pescado corvina lenguados en diferentes escenarios así es que visiten la página de somos full pesca de nuestro amigo jerry jara sí y no sólo vamos a encontrar estos señuelos si no van a encontrar otros más entonces amigos ahí vamos a dejar unos cuantos unos cuantos fragmentos de capturas para que vean que el señor es recontra asesino nos vemos después chao 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.